En las instalaciones del Comando de Policía del Departamento del Magdalena Medio se socializó con los candidatos que aspiran a un puesto político en Barranca Bermeja, la interfase de sensibilización para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana dirigida a candidatos aspirantes a cargos unipersonales y corporaciones públicas 2019 con el fin de implementar el Plan Padrino que consiste en el acompañamiento para garantizar su libre ejercicio político. Plan Padrino que obedece a tener una comunicación directa y cercana con un oficial que ha sido nombrado para que esté muy pendiente de todo su quehacer o itinerario que vaya a desarrollar durante todo este tiempo, que tengamos esa comunicación rápida, pronta y oportuna para hacer seguimiento en cuanto a medidas de seguridad, a darle recomendaciones en los desplazamientos y en fin, que tenga conocimiento que por parte de la policía vamos a estar muy pendiente de los candidatos. En esta reunión estuvo presente la aspirante a la Alcaldía de Barranca Bermeja, Claudia Andrade, quien según información haría parte de uno de los candidatos a la Alcaldía amenazados, indicando que al parecer se debe a denuncias interpuestas ya hace un mes, pero que hasta el momento no ha tenido inconvenientes para desplazarse en la ciudad y adelantar su campaña. Seguramente es por una denuncia que se hizo alrededor de un mes, por algunos señalamientos y hostigamientos que están en manos de las autoridades competentes. Yo he firmado todos los pactos de no agresión, de hacer una campaña respetuosa, transparente y los hemos cumplido y la invitación es a que se sigan cumpliendo este ejercicio democrático dentro de la cordialidad y el respeto. Ya los organismos de control son los encargados de determinar la veracidad o no de estas denuncias. El coronel de la policía manifestó que se está trabajando para ampliar el pie de fuerza, donde se espera la presencia de 120 uniformados que apoyarán el proceso electoral en Barranca Bermeja.